Al montuno, al montuno, al montuno Al montuno le llaman púgalo Al montuno, al montuno, al montuno Al montuno le llaman púgalo El púgalo sin reírme Nació de mi son púgalo Es verdad El púgalo sin reírme Nació de mi son púgalo Es verdad Es por eso que ninguno Hoy se atreve a discutir Al montuno, al montuno, al montuno Al montuno le llaman púgalo Al montuno, al montuno, al montuno Al montuno le llaman púgalo Yo me juego cien a uno, para que lo sepas tú, lo que llaman bugalú, eso se llama montuno Al montuno, al montuno, al montuno, al montuno le llaman bugalú Al montuno, al montuno, al montuno, al montuno le llaman bugalú Linda melodía Qué rico montuno Música Al montuno, al montuno, al montuno, al montuno le llaman bugalú Al montuno, al montuno, al montuno, al montuno le llaman bugalú Llegó la salsa y el sabor Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa'guaranchal Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa'guaranchal Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Este mundo es tan travieso, que aunque eso me importa a mí Yo no lo puedo controlar, si en el monte soy feliz Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa'guaranchal Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Aquí en las grandes ciudades, solo se ve congestión Allá en el monte mío, hay paz y fascinación Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa'guaranchal Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Para el monte me voy, porque contento estoy Para el monte me voy, porque contento estoy Para el monte me voy, porque contento estoy ¡Ajá! 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 A pardzar airlac والta ¡Ajá! Al monte Bal monte ¡Qué rico! A mol Eno A mol A mon A mon A mon A mon A mon A 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